En el momento en que escuché el cuero de este tambor La bomba me hizo enloquecer y ahora soy un sobrador En el momento en que escuché el cuero de este tambor En este momento te voy a exagerar En este momento te voy a exagerar Porque mañana no se lo que vaya a suceder Porque mañana no se lo que vaya a suceder Ay ya no te guardes un roto ahorita la pasión Que sientes en tu corazón Porque no sabes cuando cuando acabara El tiempo que ya nunca no ¡Gracias! ¡Gracias!